El director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladine, anunciándoles que ya está con nosotros también nuestro primer invitado, el abogado Pedro Cruz. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy buenos días, don Alcides, si es que se puede decir aquello, no es por ponerle mala cara al mal tiempo, pero la verdad es que sí, la sorpresa, los anuncios de última hora, en lugar de hacerlos a la luz del día, en lugar de hacerlos de manera adecuada, oportuna y que se los hacen, repito, a última hora, como para que el resto ya se entere más tarde o al amanecer, causan todavía más inconvenientes en toda la ciudadanía de lo que ya existe. Me refiero justo a lo que usted decía, ¿no?, de los apagones. Los causa realmente, descuadra todas las actividades y también desorienta muchísimo en las familias, en las empresas, en las instituciones, en los grupos de trabajo, en todos lados, en el tráfico, en las universidades, en las escuelas, a los diferentes, pues, conciudadanos, a ecuatorianas y ecuatorianos. Ahora sí, vamos a ir con nuestro primer invitado, el abogado Pedro Cruz, quien es especialista en el derecho laboral, especialista y experto, no solo nacional, sino internacional, el abogado Pedro Cruz, para hablar, don Alcides, sobre el tema de la... esta propuesta a propósito de los apagones y de la crisis energética. Ingeniero, dígame. Sí, lo escucho. Mire, es cierto, ¿no?, que el gobierno ha hecho esta propuesta, pero yo creo que ahora, este día, en este momento, en donde tenemos 14 horas sin luz, ha llegado el momento ya, no solamente de hablar de pico y placa, de temas laborales, etc., sino hablar de un conjunto de problemas que tiene el país, que entre esos está el problema laboral, no podemos trabajar sin luz, no es que cambiándonos los horarios de domingo, de lunes a jueves, podemos resolver el problema trabajando 10 horas al día. Yo creo que ese no es el problema, el problema va más allá. Si no resolvemos ahorita con cambios, ¿verdad?, con cambios profundos, de forma y de fondo, el problema del país seguirá. Entonces, yo creo que ha llegado el momento, con todo respeto, le digo, ha llegado el momento de pensar que hay que pedir soluciones a fondo y drásticas, y drásticas, porque mire, claro, se aprueba el pico y placa, 10 horas trabajamos el lunes, 10 horas el martes, 10 horas el miércoles y 10 horas el jueves, pero si no lo podemos trabajar, ¿de qué nos sirve la reforma, ingeniero Mendoza? Sin luz. Claro, claro, ya no es una cuestión de parche, ya no es una cuestión de parche, como usted bien dice. Sí, pues. No es cuestión de remendar la ropa o remendar la sábana, no. Ya es cuestión de realmente darle una solución, y por eso le preguntamos inmediatamente al experto, al doctor Pedro Cruz, que nos diga, la propuesta del gobierno ha sido el pico y placa laboral. Explíquenos de qué se trata para empezar. Y segundo, bajo esta situación, que tenemos 14 horas, de 12 a 14, depende la zona, pero de 12 a 14 horas sin luz, durante especialmente horas hábiles, el día que es donde más molesta. Pues, ¿cuál es su análisis? Porque eso deberá ir al Ministerio de Trabajo, deberá haber todo un consenso. Pedrito, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Andrés, buenos días, Alcide, buenos días, audiencia multitudinaria de Radio Atalaya. Realmente es preocupante, muy preocupante, como tú dijiste, Andrés, al inicio de tu intervención, de un momento a otro, se nos avisa. Yo estaba conectándome y me quedé sin luz aquí en mi casa, sin internet. Bueno, para empezar, la intención del gobierno al poner en vigencia este decreto de pico y placa, para empezar por el nombre está mal puesto. Los trabajadores no son carros y las empresas no son agencias de tránsito para que pueda regular una circulación laboral. Desde ahí empieza mal. La intención de la ministra puede ser muy buena, pero el fondo, como dice Alcide, diez horas de lunes, cuatro jornadas de diez horas completas a las cuarenta y después empieza otra, descansan tres. Eso, en este momento, ya queda prácticamente inaplicable por la fuerza de la realidad, por la irrupción de fuerzas extrañas, exógenas, a la relación obrero-patronal. Debió haberse dicho este decreto llamarse disrupción laboral, que es lo técnico, lo apropiado, lo laboral, lo doctrinario. Disrupción laboral. ¿Y qué es la disrupción laboral? La interrupción de la normalidad de la jornada de trabajo por causas extrañas no previstas, ni por el patrono, ni por el trabajador. Pero, consecuentemente, esa disrupción laboral, que ya la vivimos en la pandemia del COVID-19, con más de cuatrocientos mil desempleos, se quiere evitar ahora que las empresas comiencen a despedir. Se dice que el mes anterior ya hubieron cien despidos. Esa es la buena intención del gobierno, de impedir despidos más antiguos. Pero el enfoque técnico, práctico, de la jornada laboral, ahí está el error, como dice Axire. ¿Cómo vamos a pensar que vamos a trabajar de lunes a jueves, diez horas diarias, cuando de las diez horas diarias, catorce no tenemos luz, o ocho no tenemos luz? Entonces, ahí está el error del enfoque. La idea es buena, pero el enfoque es malo. Entonces, debería haberse dado flexibilidad a las partes. Ok, o sea, usted dice que es disrupción laboral. Disrupción laboral. Disrupción. Ok. Disrupción laboral. Y yo lo interrumpo brevemente, doctor Pedro Cruz, para ir con Alcides Montilla. Nos dice el doctor Pedro Cruz que tiene que haber flexibilidad en este caso, Alcidito. Adelante con sus preguntas. El asunto, ingeniero Mendoza y abogado Cruz, es que, ¿cómo trabajamos si no hay luz? Perdóneme, eso es la cosa más simple. Apliquemos el pico y placa electrónico que dice que no, que es pico y placa laboral, y que dice el abogado que es pico y placa resiliencia, ¿verdad? Pero no hay luz, o sea, ya, yo voy al trabajo lunes, martes, miércoles y jueves. Yo me presento a la empresa donde trabajo, pum, se va la luz, ¿qué hago yo? No hay luz, pues, y la ley. ¿Cuál ley? Pues si no hay la realidad, la luz. Si no hay luz, no se trabaja, no se aplica la ley, pues. Entonces yo creo que aquí estamos equivocándonos de conceptos, ¿verdad? Busquemos otra manera. Busquemos otra manera. Por eso estaba analizando, por eso estaba analizando que ya no pega con la realidad material de los hechos.